hola viajantes bienvenidos a burson aquí en el cantón de bote en suiza este lago que veis aquí es el lago de ginebra el lago clement y estoy aquí porque vamos a visitar todos juntos casi me caigo perdón este pequeño cementerio bursons tiene no sé si son si llega a 700 habitantes vale es un sitio súper pequeñito pero venimos a ver esta tumba pero así puedo abrir la puerta antes de enseñar la tumba os voy a enseñar todo el cementerio para que veáis como habréis visto en el título vamos a ver la tumba de peter ustinov pero os voy a enseñar el cementerio porque es cuquísimo súper chiquitito tranquilo aquí y aquí tenéis la tumba de ser peter ustinov y aquí no como sabéis o sabréis todos vamos a ser un actor escritor dramaturgo bueno es 200 millones de cosas este hombre además porque aparte también era productor de cine director director de ópera de teatro escenógrafo guionista comediante humorista locutor de radio presentador de televisión es aquí está escrito su nombre ser peter ustinov esa si no recuerdo en no en 1990 creo recordar que fue cuando la reina le en 1975 fue condecorado como comentador del imperio británico y en 1990 como caballero del imperio británico vamos con el título de ser por eso veis ahí ser peter ustinov 1921 hubiera cumplido este año 100 años el 16 de abril nació en londres eres varón o sea él venía de una familia de ascendencia rusa francesa y alemana barón frijer nació en londres murió aquí en una en una clínica en es que no sé decirlo que genolier aquí él además vivió muchísimos años aquí en este pueblecito yo creo que creo recordar que en 1957 o así se compró la casita y por lo menos desde los años 70 seguido vivía aquí siempre sabéis que él se casó tres veces se casó primeras nuncias en 1940 con y sol de tenham que era la hermanastra del ángela lansbury y con ella tuvo una hija cámara y luego se divorciaron se casó en 1954 con susan clotier con quien tuvo tres hijos más o sea un dos chicos y una chica y se se divorciaron en el 71 y en 1972 se casó con el ene du lo que es alemán o algo así es que sabéis que yo no hablo inglés no hablo francés que fue su viuda pues que estuvieron casados hasta la hasta la muerte de él en 2004 aquí es una tumba así como en mármol rojo muy bonita pero como muy intentar echarme para atrás que la veáis bien muy sencilla a la vez aquí debajo del árbol sabéis que él además trabajaba con unicef ya tuvo una labor muy 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 importante con unicef recibió dos oscars recibió por portocappi y por espartaco recibió que si espartaco creo que fue en el 60 y algo a ver si me acuerdo espartaco en el 60 y top capi en el 64 le dieron el globo de oro por su actuación del que además yo es por la que más le recuerdo es por el emperador nerón en cuba dis sabéis la escena en la que está ardiendo roma por el orden del emperador y él está ahí con la lira cantando bueno cantando o el fuego sabéis esa escena porque es buenísima y yo le recuerdo por eso luego también él hizo de hercule poigot sabéis el detective de agatha christie pues él también también es muy conocido por eso él ganó también premios semi bueno era una una espectacularidad esta persona porque además se le consideran como un hombre del renacimiento nos implica o sea él hablaba inglés francés alemán ruso español hablaba todos los idiomas una persona muy muy instruida escritor literato y adoraba estar en este en este sitio él tenía aquí su casa no sé cuál es si me entero cuál es os lo pondré si encuentro alguna foto o alguna sé que es alguna de las casas en la que está esta zona es vitícola aquí hay muchísimos muchísimo vino pues él tenía él tenía vides entonces será una de las que están arriba en la en el monte si me entero de cuáles os pongo una foto y si no bueno pues que sepáis que vivió aquí con sus hijos y ya al final de su vida estaba tenía diabetes y tenía el corazón un poco un poco flojo y entonces pues fue ingresado en la clínica donde una insuficiencia respiratoria cardíaca se lo llevó hace hace un par de años en el 15 años 2004 así que nada he venido hoy que además con toda la suerte porque lleva bueno veis las nubes ahora ahora está maravilloso todo pero lleva lloviendo desde anoche hoy es 5 de junio yo no sé cuándo vais a ver este vídeo pero yo decía digo si después de venirme cinco horas de tren se pone a llover y no puedo hacer el vídeo me da algo pero no cuando ya he llegado por por montrose ha parado la lluvia y aparece que ha salido el sol así que os puedo enseñar esta tumba tan bonita que de un hombre realmente interesante yo os he contado así dos o tres cosas este hombre tiene una biografía muy muy interesante por si queréis echarle algún vistazo un poco más en detalle pero bueno aquí tenéis su tumba espero que os haya gustado y desde burson aquí en a orillas del lago le mans me despido hasta el próximo vídeo un saludo